que tal amigos coleccionistas bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección full review ahora traemos para ustedes el primer tomo de panini comics de dardeville publicado pues hace apenas un par de semanas prácticamente una semana aquí en méxico y pues qué mejor que pues traerlo en nuestra sección de full review ya saben ustedes que no todos los personajes han gozado de que ya tengan su propia serie en manera de tpbs pastas suaves y ahora ya le tocó el turno por fin a dardeville con la saga del puño rojo la parte número uno mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de comics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bueno pues como ya lo mencioné pues empezaron ahora con dardeville y pues recordemos que por parte de dc comics también empezaron con el detective comics que traje hace algunos días también para comentar un poquito de ello y esto hace que pues vislumbremos que tenemos pues la posibilidad de tener pues otros títulos no solamente de los mismos de siempre junto con otros más que van saliendo y anunciándose poco a poco dentro de lo que es este tiempo de estabilización para que panini empiece a abarcar ciertos títulos ciertos personajes y uno que no podía faltar pues claro está que era dardeville y estuvieron duro en las redes pidiendo que cuando regresaba que cuando empezaba lo que era el tpb de este personaje y pues ya por fin lo tenemos aquí prácticamente después de año y medio en que empezó panini a publicar las cosas de marvel comics pues nos llegó ya por fin el primer tomo recopilatorio de la nueva serie de dardeville bien pues aquí tenemos este tomo acompáñenme a checar lo que es el exterior el tomo es un tpb delgado no es muy grueso de el tamaño tradicional de los que está manejando panini viene siendo pasta suave como bien su nombre lo indica de tpb el acabado es un acabado satinado que no tiene un brillo pues muy fuerte sino simplemente apagado en tono mate tenemos el título de dardeville en la parte de arriba y pues también lo que es esta portada es la número uno de esta nueva serie que se publicó originalmente en el 2022 cabe destacar que al terminar reino oscuro al terminar davis rain pues inicia lo que es la nueva serie el nuevo ron de dardeville desde el número uno no se reinician lo que es el número de lo que es el tradicional vuelto a empezar tenemos a esta imagen genial y pues la saga del puño rojo en lo que es la parte de abajo como subtítulo el logotipo de marvel comics los artistas que van a participar principalmente starsky que viene siendo pues el autor de guión y tenemos a que que toque viene siendo este autor de dibujo italiano que también tiene un feeling muy especial es uno de los que están haciendo muy bonitos trabajos en marvel comics tenemos también a de la torre que viene siendo uno de los artistas que también van a suplir a lo que es que keto en las historias que viene siendo rafael de la torre y tenemos también a wilson que también está trabajando en lo que es estos primeros números el lomo viene de esta manera igual que los demás con lo que es principalmente un fondo blanco en la parte de arriba el cabezal con el rojo de marvel el título en esta parte la imagen de dar de vil aquí arriba del número uno igual es otra portada tenemos a los artistas aquí en cuestión de lo que es la contraportada viene esta imagen que viene siendo el número 2 y que es muy importante en este tomo porque porque el número 2 que tenemos aquí es el que si seguimos la secuencia de numeración de lo que es dar de vil desde que se inició a publicar en aquellos años lejanos de los 60 bien pues viene siendo el número 650 de dar de vil y esto hace que aquí mismo vengan unos invitados donde van a participar a dibujar cada uno su página y que haya tenido que ver con este personaje de el diabólico como lo conocimos aquí en méxico durante tantos años así que ese número es especial el número 2 que es el 650 viene con más páginas después tenemos lo que es el título de la sinopsis tras del reinado del diablo llega el amanecer que es lo que les había comentado que es lo que contiene dar de vil la serie del 2022 del 1 al 5 son cinco numeritos los que vamos a tener aquí claro está que pues al ser el número 2 con más páginas pues no solamente lo catalogamos como un número más sino que viene un número con más cantidad tenemos aquí el logotipo de marvel comics el de panini comics para mayores de 13 años el código de barras que por supuesto no traía el precio pero este número salió en 219 pesos al traer 144 páginas lo hace un ton un tomo que está a la media de lo que es el precio general de panini en cuestión de comics que te da el precio de un peso con 52 centavos por página o sea está a la media ligeramente ahí anda no y en cuestión de la cantidad de números pues viene saliéndote en 43 pesos con 80 centavos pero contando que trae el número 2 con más páginas pues viene estando estable un poquito por debajo de lo que es la media del costo por número que viene siendo alrededor de 39 pesos bien ahora acompáñenme a checar lo que son los interiores bueno pues tenemos aquí lo que es la hoja en blanco la hoja de presentación la parte 1 anunciándose tenemos la hoja de división de capítulos que aunque aquí pues toda la saga de los tomos que van a salir es la saga del puño rojo vienen marcados nada más parte 1 y parte 5 bueno de la 1 hasta la 5 los 5 los 5 los 5 números de grapa o 5 números floppy aquí recopilados ahora les recuerdo que este es el primer tomo de 3 van a ser 3 tomos que abarcan pues la serie de 14 números publicados en esta serie así que vamos a tener 3 tomitos aquí en méxico con esta recopilación de la saga del puño rojo aquí vienen los créditos autorales empezando por chip starsky and no senti que también va a participar en lo que es lo de la mano chris y a ruso que también participa con lo de mini marvels y esto es en guiones en lo que es el dibujo pues claro que marco que queto viene siendo el que participa desde el 1 hasta el 2 el 3 y hasta el 5 viene siendo de rafael de la torre y bueno pues tenemos que chips starsky maneja lo que es también lo de la mano lo de chris la ruso en mini marvels y tenemos a los artistas invitados del número 2 por eso aquí vienen bastantes viene participando alex malí paul azaceta tenemos a phil noto tenemos a chris man mané tenemos a claus johnson y tenemos a mike hawthorne y a john romita jr también junto con scott hannah tenemos los colores que es de matthew wilson y por último tenemos aquí lo que es la apartada de la colección de marco que queto y de matthew wilson tenemos los créditos editoriales en la parte de aquí abajo y la traducción es de armando saldaña que a mi parecer hizo un muy buen trabajo después tenemos la imagen de dar de vil aquí en la página doble junto con lo que es la columna de la explicación de lo que ha pasado anteriormente hablando principalmente de devil rain ya que todo esto afectó después de que pues es el último combate que tienen contra himpin después ya tenemos el inicio con la portada del número 1 aquí está que es lo que utilizaron para este tomo y empieza la historia bien pues está perfectamente dibujado está muy bien me agrada que haya participado en unas hojas spider-man es uno de los personajes que va haciendo la guía de dar de vil a largo a lo largo de su vida recuerden que aquí pues venimos de que dar de vil acaba de sufrir la pérdida de su hermano que por accidente o por así decirlo por equivocación lo asesina kim ping creyendo que era pues dar de vil y aquí tenemos también la participación de electra que va a ser uno de los puntos fuertes dentro de lo que es esta miniserie aparte de tener también la participación de stick y que pues debe de tener un combate contra su propio alumno esto está muy bien también combate a electra este es el número 1 muy interesante para manejarlo como una introducción a toda la serie que vamos a tener después viene ya el número 650 con la numeración ya general de dar de vil que viene siendo el número 2 de esta serie igual con los mismos autores de lo que es esta serie con que keto el arte está muy bien aquí ya varían los dibujantes hay dibujantes invitados que verdaderamente pues hacen pues de lo suyo miren este tipo de dibujo que va cambiando paulatinamente y que tenemos un diferente enfoque en cuestión de los trazos en cuestión de las viñetas en cuestión de los rostros miren nada más va variando mucho y esto para celebrar ni más ni menos que esa numeración donde dar de vil pues ya ha llegado a ser uno de los personajes más clásicos y longevos de la casa de las ideas miren nada más esta imagen que padre se ve aquí ya cambia también con otros artistas en nada más todo en una sola historia apareciendo uno que otro personaje clásico enemigo de él y bueno pues esta es la manera de celebrar ese número aquí tenemos ya la número 3 que viene siendo esta portada también del mismo equipo y bueno pues estos tres números ya van girando a lo que pues nos va llamando la atención que se va poco a poco construyendo para llegar a tener lo que es la historia principal todo esto pues también va a tener participación de personajes que pues no esperábamos venir como el USA también el USA agente también va a participar aquí está la parte 4 también van a tener una tipo aventura como de esas que necesitan los superhéroes para ser mejores donde se van a enfrentar con ciertos enemigos o con ciertas personas que los van a hacer que sean mejores una prueba tipo tipo de esas donde meten al personaje una cueva donde vas a enfrentar tus 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 peligros tus temores tus rivales y vas a salir de ahí cambiado no el típico cliché para hacerte mejorar electra y tarde y los dos se ven geniales hacen un buen trabajo con los dos los guionistas o el guionista y también los dibujantes aquí está la portada del número 5 y ya no vamos a spoilear prácticamente pues aquí solamente es donde nos gusta ver ayusa gente o ayusa como decimos así en inglés yo ya sé en este aquí lo tenemos que va a enfrentarse en una pelea muy muy encarnizada contra de orville y la verdad está disfrutable no les digo ya nada más vamos a pasarnos a lo que son los plus aquí vienen las historias que comentaron al principio o sea son parte de lo que son estos mismos números pero pues realmente pues son cortitas aquí está la mano que es el que vimos también al principio con los créditos autorales después tenemos esta es la de la mano son simplemente cuatro cuatro paginitas después tenemos el mini marvels una parte muy divertida de cristo ya ruso ya saben que este dibujante también ha participado en varios de los cómics de marvel y después ya tenemos lo que es el plus de portadas que viene siendo esta de jorge fornes que es la portada variante del número uno se ve muy muy bien después tenemos estas pequeñas que también agregan aquí hay algunas de ellas que son pues pasables hay algunas muy bonitas como ésta de dampas no sean y tenemos esta de reyes take money de martes gracia muy padres algunas de ellas aquí tenemos otras más en tamaño pues también igual pequeño y vírgenes sin lo que son los elementos en general de cada una de las portadas y por último está más de marco que keto donde viene el diseño de los rostros de dardeville junto con el personaje principal ya en su totalidad con su nuevo traje que tal bueno pues esto es lo que incluye este tomo uno de tres así que ya sabes puedes encontrarlo ya en los estanquillos en las tiendas por el precio de 219 pesos que pues es un precio estable al menos no es tan complicado pues invertir en esta serie de tres tomos gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos